Bueno mis amigos Nos encontramos en la avenida Circunvalación Casi Gamoneda Donde bueno se habría reportado un incendio En este momento un incendio en una Gomería Ya están los bomberos llegando Para sofocar el mismo Gracias a los reporteros TRT Que se habrían contactado En este momento ya han llegado Los bomberos Para poder Tratar de apagar este Incendio Ya se está Señor hace cuánto se ha iniciado Hace 20 minutos Ya está suco Y ya nos llamaban A los bomberos El bombero estaba allí Pero no hay nadie Pero ya ha entrado adentro Yo ya he llamado Pero no vi nada Ya está entrando adentro Y su compresión se va a hacer tal Adentro entonces no habría nadie Pero bueno Nos informan que sería un taller De gomería Y está chispando Vemos que está chispeando Los Ya han llegado Los bomberos Brachat Para poder Ayudar En sofocar Pero sería bueno Los carros bomberos En este En este Incendio Bueno Se necesitaría un carro bombero Para que pueda Sofocar Y apagar El mismo Hace 20 minutos Se habría iniciado Este incendio Ya ha ingresado A la parte De adentro Ha ingresado A la parte De adentro Es un taller De gomería ¿Afuera habría Comenzado Este incendio? Si afuera Porque estaban Las llantas Yo quería apagar Con el extintor Pero Me imagino Como hay una churrasquería No quiero pensar Que han sido ellos Pero No se descarta Pero ya está adentro Y adentro De una compresora Bueno Hay herramientas Al interior Allá atrás Están ya Los carros bomberos Estaría llegando El lobo Hay una compresora Al interior Está llegando Ya el lobo Se va a cortar Se está cortando Ya La vía En lo que es La avenida Circunvalación Ya están Los Bomberos También de la policía Bomberos Brachat Para poder Sofocar Este incendio Están pidiendo Que se llame A CETAR Por favor A nuestros amigos Están en línea Si pueden pasar El dato Al número De emergencia De CETAR Si estamos Estamos correctos Estamos correctos Con el audio ¿No? A nuestros amigos Si Bueno Ya está Aquí Los bomberos En este momento Ya están Procediendo Ya a apagar Bueno Ya está Se está Prendiendo Con más Intensidad Al interior Adentro Mencionan Que abría La compresora No tiene Presión Ya estarían Apagando En la parte De afuera ¿No? ya han logrado apagar el incendio nuevamente bueno ya están abriendo han logrado ya abrir la persiana pero el fuego persiste todavía al interior han logrado ya ingresar por el portón y bueno en este momento ya están tratando de ingresar por la puerta principal es una persiana es una gomería es una gomería manifiestan que habría un una compresor al interior ya como se puede observar hay varias gomas que se han quemado no se sabe todavía por qué cómo habría iniciado bueno ya han ingresado bomberos al interior están tratando de apagar el fuego pero arriba hay llantas ya que se habrían prendido se está trabajando en coordinamiento con los brass chaps bueno ahí están los bomberos ya habrían logrado abrir la puerta están apagando al interior y la parte del fondo hay fuego todavía bueno los vecinos mencionan de que están tratando de sacar la puerta para poder ingresar en aquel sector sacado la puerta ya han logrado apagar en la parte adentro solo queda un punto de calor de fuego que sería en el techo donde las gomas de arriba de arriba estaría apagando ya el bombero puede sofocar en la parte superior de uno a uno de los vecinos pero tiene que estar trabajando en el techo y tiene que estar en el techo y tiene que estar en el techo y mortalmente se hace un poco de las gomas se hace un poco de la goma de la goma de la goma van a poder van a poder subir son las llantas van a sacar las llantas para poder ya sofocar en su totalidad este incendio que se ha suscitado en la avenida circunvalación en una gomería donde bueno al parecer no habría nadie al interior y bueno ya se ha logrado controlar y en su totalidad solo quedaría la parte del techo ahora están tratando de subir para poder apagar ya en su totalidad bueno ya está siendo controlado amigos hay dos ruedas que todavía están prendidas en el techo no se puede apagar pero justamente hay una chapa que va tapando estas llantas bueno ya están tratando de sacar la llanta ¿no? hay un letrero que impide que se apague que está cubriendo la llanta a pesar de que bueno están apuntando con las mangueras el chorro de agua a este sector el letrero es el letrero que se tiene en ese sector está haciendo que no puedan apagar este punto este último punto de fuego ¿no? todavía se desconoce como se habría iniciado pero por afuera mencionan que se habría iniciado aquí aquí hay fuego ¿no? bueno vamos a a ver al parecer aquí hay cenizas hay cenizas que habrían prendido quizás esto ha hecho de que inicie el fuego vemos aquí brasas quizás de aquí haya saltado al sector de allá ya se está apagando miren lo han logrado han logrado apagar ya los bomberos sufocar en su totalidad van a realizar está llegando otro carro bombero más en este momento el otro lobo justamente ya ha llegado otro carro bombero más ¿no? para poder apoyar lo bueno es que ya se ha logrado sofocar en su totalidad este incendio al parecer habría iniciado en la parte de afuera y se ha consumido ya ha empezado a quemar en el techo había llantas esto ha hecho de que se queme y ingrese el fuego al interior de este taller de esta agomería ¿no? están ya otra unidad más de bomberos están ingresando ya para liquidar en su totalidad este este fuego ¿no? este incendio que se ha suscitado en un taller en una agomería automática en la calle en la avenida Circunvalación a dos cuadras de la avenida Gamoneda agradecer a nuestros reporteros TNT que han hecho posible ¿no? nos han pasado el dato muchos varios no solamente uno han llamado nos han llamado y bueno hemos llegado hasta este sector bueno ahí están ingresando ya los bomberos para poder sofocar en su totalidad bueno miren como ha quedado el medidor de luz totalmente quemado en esta parte del techo habría carabinas de fibra las cuales también se han quemado al interior todavía no se han cuantificado las herramientas o los equipos que se tienen ya se está tratando de sofocar en su totalidad vemos como ha calentado la pared y como sale el vapor del humo bueno amigos han logrado controlar el incendio agradecer una vez más reporteros TNT que han hecho posible que lleguemos hasta este sector con sus informes con sus reportes al 7512 7598 es el número al cual ustedes pueden contactarse con nosotros bueno como pueden observar hay bastante gente ha llegado a setar también por este lado ha llegado a setar para verificar solamente se ha bueno dado en este caso daños materiales en lo que hemos podido observar al interior de una gomería mencionan que habría una compresora ya está setar en este sector también han venido a verificar el tema de la electricidad porque cuando hemos llegado el fuego ha hecho que los cables se quemen y hagan corte han empezado a chispear este sería el motivo por el cual se ha incendiado aquí vemos unas brasas a ver vamos a vamos a vamos a Bueno, agradecer también a los bomberos de la policía de los Brachat que han logrado controlar este incendio. Al interior no están verificando, al parecer no... ¿No vive nadie aquí, señor amigo? No, es un gomero, es un gomero que vive más o menos... al final del avioncito más o menos vive el gomero. ¿Eso lo viene aquí a trabajar? A trabajar, sí, vive un mayor al fondo, pero el mayor no... ¿No está? Creo que no está, mira, no se lo ve nada. Es un mayor que tiene taller metalúrgico al fondo. Ay, esa parte, la parte más dañada, sí, la gomería. La gomería, la gomería es lo que se incendió. ¿El juego empezó de afuera? ¿Qué es lo que... No, vi cuando ustedes empezaron a transmitir, soy vecino y así que es un amigo mío, y no quedaba que venir a ayudar, le darle una mano. ¿No está aquí? No, no está, no está, no está el gomero. Ni debe, ni debe saber, no, ni... ¿No se ha enterado? Como es una persona que casi ya es tarde más para que esté en las redes. Está durmiendo. Está durmiendo, Félix, y mañana va a ser la sorpresa. Bueno, gracias. Ahí está, mañana, como han escuchado, mañana se va a llevar la sorpresa. Señor, ¿no? Bueno, una lamentable noticia que va a recibir ante la pérdida. O sea, ¿será que tiene muchas herramientas adentro? Claro, tenía una herramienta que es automática, que desmontaba y montaba las gomas, y yo creo que ese es lo más valioso que tenía, y las gomas más herramientas menores, que son la gata y otras cosas más. Yo creo que todo se ha malogrado. Sí, con este juego yo creo que sí. La herramienta automática yo creo que sí, porque tienen... Tienen... Se tiene todo eso, entonces... Tiene retenes, todo eso, yo creo que se ha malogrado todo lo que es su herramientas que tiene ahí adentro. Bueno, el señor suele dormir aquí. ¿En la parte exterior, no? No, yo vi cuando empezaron a transmitir, vi por Facebook, y entonces corrí a dar una mano, porque es un amigo mío. Ya. Y así que no quedaba de otro que venir a ayudar. Y él debe estar durmiendo, no sabe, él vive por lo menos por Valle de Santa Rosa, algo por ahí que se llama, que al final del avioncito. Ya, mucho neumático está provocado de que el juego avance rápidamente también. Claro, el neumático, la goma, es pues como un líquido que se va y se prende, y no para eso, no para eso. Bueno, ahí está un vecino, como han podido escuchar, al ver la transmisión que hemos iniciado, habría llegado también, y hay mucha gente, ¿no? Muchos vecinos han llegado a este sector. Bueno, mis amigos, vamos cerrando ya la transmisión, agradecer, como siempre, ustedes son parte fundamental de la noticia, ¿no? Ustedes hacen también la noticia. 7512-7598. Pensando en los sectores más vulnerables y con el objetivo de que los recursos económicos sean bien distribuidos, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija aprobó, con amplio respaldo de sus miembros, el Programa Operativo Anual POA 2023 del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, con un presupuesto que supera los 702 millones de bolivianos. Estamos tejiendo juntos un mejor futuro para nuestros habitantes, ajustándonos a la realidad económica de nuestro departamento. La otra mirada, una nueva asamblea. Gestión, José Luis Ferreira Coreba. Un taller de gombería. Si había muchas gomas en desuso, entonces vamos a ingresar a ver cuál de dónde se ha propagado cómo hacía el incendio. Vamos a averiguarlo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Sargento, una vez más, estamos en vivo. ¿Qué podría dar el informe preliminar de lo que hay en el trabajo que ha realizado como bomberos? Sí, teniendo conocimiento de este incendio estructural, inmediatamente nos constituimos a este lugar. Este lugar hemos podido ya sofocar, ya controlar este incendio, ¿no?, en coordinación con personal de Braschef. En este momento se está ventilando el ambiente, el CETAR nos está coadyuvando, ¿no?, con la energía eléctrica y entonces enseguida vamos a ingresar, vamos a levantar el inventario, que cosa se ha quemado y de dónde se ha propagado este incendio. Bueno, ¿cuánto personal han llegado ustedes? ¿Por qué han llegado con dos carros por día? Sí, todo nuestro personal ya hemos dislocado, estamos ya trabajando. Siempre estamos, ¿no?, a la alerta, ¿no?, para acudir cualquier emergencia que se pueda suceder. ¿A qué número le podemos llamar? Bueno, en caso de emergencia tienen que llamar al 911 110 e inmediatamente nos dan a conocer por radio, entonces nosotros inmediatamente estamos en el lugar. Muchísimas gracias, oficial, ahí está el trabajo que se ha realizado por parte también de los bomberos, hemos podido escuchar, sí se ha logrado controlar, se va a cuantificar, ha llegado a CETAR y, bueno, de esta manera ahora sí cerramos la transmisión. pensando en los sectores más vulnerables y con el objetivo de que los recursos económicos sean bien distribuidos, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija aprobó con amplio respaldo de sus miembros el Programa Operativo Anual POA 2023 del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija con un presupuesto que supera los 702 millones de bolivianos. Estamos tejiendo juntos un mejor futuro para nuestros habitantes, ajustándonos a la realidad económica de nuestro departamento. La otra mirada, una nueva asamblea. Gestión José Luis Ferreira Coreba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!